Nicolás, no te arrodilles ante tu papá. Resulta inquietante que preciso el día que Nicolás anunciaba que prendería el ventilador el jefe de estado revelada a la terna del próximo fiscal. Columna Salud Hernández Mora para la revista Semana. Lamentable que un jefe de estado considere vérdugo a la justicia y que pida a su hijo que guarde silencio, que la pierda que contar la verdad es una manera de humillarse. Podría agregar que lo ideal para el gobierno, en cambio, es practicar la incoherencia en todo momento. Por eso, estos días, a modo de escudo, vuelven a sostener la palacia de que Duque se robó la presidencia con la ayuda del Niñez Hernández, volvían un trino de Petro que podría aplicarse. Dos puntos. El consejo de estado afirmó en sentencia que un solo voto a través del flaude anula la elección. En 2018 hubo centenares de miles de votos comprados en la elección presidencial y la fuente del dinero para comprar votos fue el narcotráfico. Escribió un dolido Gustavo Petro porque Duque le barrió en las elecciones pasadas. Mandaron a Niñez Hernández a comprar con sus dineros sucios los votos de La Guajira. La orden la dio Bribe. ¿Aún dudas que tenemos un presidente que ganó con trampas? Mintió de nuevo. En 2018 en La Guajira, en la primera vuelta, Petro obtuvo 85.149 votos y Duque, 76.137. Para la segunda vuelta, Cambios Radical Liberales y la UR respaldaron el candidato del Centro Democrático. Duque solo subió a 106.328 votos y Petro a 103.271. Al margen del absurdo de pensar que el raquítico caudal electoral de La Guajira puede voltear un resultado nacional. La diferencia es que aquella acusación estaba basada en unas conversaciones telefónicas entre el Niñez y una funcionaria de Uribe, pero nunca probaron nada de la plata. Ahora, sin embargo, ha sido el primogénito del presidente, su candidato a la gobernación del Atlántico, persona de su máxima confianza, la que acusa de financiación ilegal y entrada de dineros calientes a la campaña presidencial. No podrán decir que se trata de una trama de semana para dañar al supuesto impoluto gobierno del cambio, ni una conspiración de la oligarquía, empeñada en cerrar el paso por ser esguerillero y tener una prisa presidente afro. Además, ya lo habría anticipado Armando Benedetti, otro miembro de su círculo íntimo. Aunque a los embajadores no le interese colaborar con la justicia y será difícil probar la llegada de los 15 mil millones que mencionó en su encendida conversación con Laura Sarabia, es un secreto a voces que hubo platas no reportadas y de oscuras procedencias en la región Caribe. ¿Acaso creen que en Montelíbano, por ejemplo, consideran el plan Calle la encarnación de la honestidad cordobesa y no decepciona verlo subir tan alto con el petrismo? El periodista Rafael Moreno, dedicado a destapar ollas podrías en su región natal, debe estar rebuscándose en su tumba ante el apoyo de la casa de Nariño, que recibe una familia política que él tenía en la mira antes de que lo asesinaran. Tampoco vengan con el cuento de que el entonces candidato Petro y su entorno no sabían nada de lo que cocinaban Benedetti y Nicolás, que la plata nacía silvestre en la costa, que todos los eventos públicos salían gratis. Ni siquiera sospechaba Ricardo Roa el flamante presidente de Ecopetrol. Al margen de que no es bueno ni para Petro aparecer en las páginas del medio mundo con titulares alusivos a la corrección presidencial, resulta inquietante que, preciso el día que Nicolás anunciaba que prendería el ventilador, el jefe de estado revelara la terna del próximo fiscal. Alguien podría concluir que se trató de un mensaje directo a Nicolás, algo así como fresco. No hace falta confesar. Puede mantener la boca cerrada como Armandito. El caso se alargará muchos meses y ya no estará Barbosa en el búnker. Habrá fiscal cercano al gobierno y envolotará el proceso. Y aunque fuese elegida una profesional independiente, no olvidemos que Samper siguió apelado al poder pese a la financiación del cartel de Cali y que Santos no pagó nada por los fondos que recibió de su campaña de Oebrecht. A Petro, por tanto, le resultará igual de fácil afirmar que todo sucedió a sus espaldas. Lo rescatable sería que la justicia pusiera el foco en Alfonso el Turcuitzaca. Si bien en el país resulta más conocido el llamado hombre Malboro, que aspira a la alcaldía en Maicao, es mucho más peligroso y siniestro el contratista mencionado, un maestro en el huir a la justicia. Según Day y Nicolás, aportó varias decenas de millones que entregó en efectivo su hijo Gabriel, un simple títere en manos de su papá. El cerebro de los negocios sigue siendo el turco. Sería un sueño que la destapada de Nicolás Petro impulsara los procesos de este sujeto, acusado en su vida incluso de mandar a matar a cuatro prostitutas en Cartagena. A pesar de sus acciones delincuenciales, hay que agradecer el arrepentimiento del hijo ninguneado por Petro presidente y su granita de arena para hacer lo que su papá prometió y no cumplirá nunca. Contar verdades y empezar a limpiar la política de tanta corrupción.